Mi nombre es Carlos Jesús, nací en Málaga, España y un día decidí, hace más de 11 años, decidí aquí tengo que salir de esa matriz que vivimos en una prisión, siempre los mismos amigos, siempre los mismos y años pasan los mismos y algo me hizo salir con una bicicleta, incluso el Atlántico en velero, bueno pues la bicicleta ya llevo como, llevo 67 países visitados y lo que, ¿cuál es mi misión? Pues lo que busco, me sané mi cuerpo, me hice vegetariano, me hice una limpieza de hígado, bueno una no, muchas para, lo voy a explicar para que la gente lo conozca se llama Andrea Morir, un alemán que descubrió cómo sacar grasa del hígado, está en mi Facebook, se llama Jesús Humanidad con H todos juntos ahí pondrá abajo, ahí pone limpieza hepática, echarle una mirada que va a ver lo interesante, todas las inflamaciones que se quitan por esa técnica es con sal inglesa, pomelo, aceite de oliva, bueno es muy sencillo, ese hombre lo hundieron, pero bueno, ha dejado su legado por la tierra y eso, yo tenía problemas de hepática y se me quitaron todo haciendo esa limpieza con que mirarlo, yo lo voy regalando para que la gente lo conozca y después he estado mucho tiempo en China, meditación, buscando, no en la iglesia Jesús, en mi interior, ¿no? porque cada uno tiene un espíritu, ¿no? para que nos educa de una manera que no hay que ir a un templo a buscar a Dios o a Jesús o a las vírgenes que tú meditando un poco, hay muchos audios de meditación en internet muy interesantes para que paremos un poco la mente y ya no nos dejen de manipularnos que siempre nos están contando mentiras y los noticieros y todas las cosas envenenando, ¿no? hay que pensar positivo, no pensar mal, de uno que ha robado no hay que pensar mal porque todo va generando una energía negativa por eso hay que pensar positivo siempre, dando amor a la madre tierra que no la damos nunca pidiendo perdón a los animales que coméis, a hablar de los árboles porque todo son técnicas milenarias de China y personas están allí, yo lo he estado yo mucho tiempo en China flaco, nuevo con 90 años, ¿eh? y algunos con 100 machican mucho, comen despacio, salivan y la respiración, después de comer, hacer unas respiraciones profundas vos estás hace 11 años viajando con una bicicleta y un carrito empecé en bicicleta y esto por América y voy dando charlas de por qué están enfermos aquí, bueno aquí de Europa en todos lados la gente con 60 años están enfermos y zonas de China que son longevos y comen también carne y fritura, la masticación y todo eso lo voy enseñando para que la gente aprenda que nos tienen envenenado las farmacéuticas o son mercados vendiendo venenos y todo funciona así, pero con un poco de conciencia, así vamos y cómo, y qué vas, este, vas trabajando en algo, le ofreces, vendes algo, cómo te sustentas yo tengo vacancias ahí en los laterales, voy viajando sin plata porque yo vendí todo lo que tenía en España y me fui allí ya me lo gasté y ahora voy con donaciones y doy charlas por eso de lo que es de curación y sanaciones que conozco de técnica china, de masticación, salivación técnica de un alemán, la de hígado más importante y eso es lo que voy haciendo bueno, y hasta cuál es el límite o hasta cuál es tu objetivo, hasta dónde pensabas llegar no lo voy pensando porque pensar en el futuro lo que va surgiendo es incierto, el futuro es incierto y el pasado ya no vale para nada por eso hay que estar lo máximo posible aquí en el ahora, y algún día el universo me guiará por algún lado, eso funciona así hay una energía, yo no creo en las religiones porque yo creo en mí mismo pero yo sé que hay algo poderoso ahí por ahí arriba, está claro aquí no somos siempre humanos, hay un alma dentro de nosotros así que bueno, te deseamos todo lo mejor y te seguiremos entonces en las páginas para ver hasta dónde andás, ¿no es cierto? has estado en varios continentes en casi todos bueno, entonces todo duro, para que me faltan parte de África y 27 países ya